Bueno, no, me va a ser muy larga, realmente es emocionante verlos a todos ustedes, cuantas figuras. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Quiero saludar y agradecer a Ernesto Chicleriano que estuvo durante un periodo más reciente, muy difícil proceder en su camino. Es un maestro actualmente del periodismo que tenemos con su arte y con nosotros. Hay mucha gente para saludar, mucha gente para querernos de esta forma, para mucha gente que los acompaña. Y bueno, le hago un pedido. Creo que no es el personal, sino que lo sentimos así los integrantes de la Uperbox. Y creo que los que no están, los compañeros periodistas que no están en la Uperbox, también lo deben sentir así. Son parte de nuestro premio. Unidad. Unidad en el boxeo. Porque lo más importante del boxeo son los boxeadores. No hay que olvidarse ninguna. Primero los boxeadores y después los boxeadores.